Poco a poco y paso a paso, el sueño americano de una joven peruana se convirtió en realidad. Y les cuento por qué. Logró ser una reconocida diseñadora de zapatos, la verdad, con un estilo muy elegante, muy sexy, que ojo, escuche bien en casa, ahora son considerados uno de los mejores entre las estrellas de Hollywood, Carito. Yo quiero unos, Borja, y justamente hoy llega la edición digital, la gran flor de María Rivera, quien nos cuenta de su colección y también cómo ha cautivado a grandes celebridades. Estamos hablando, Borja, de las Kardashians, de Jennifer López, ha estado en las portadas de las revistas más conocidas y hasta en un libro. Pero bueno, ¿qué te cuento yo? Que mejor nos cuente ella. Flor, bienvenida a la edición digital. Gracias, la verdad, es un placer estar con usted, Jiquelina, introducción. Ya ni hemos empezado la entrevista y ya me da mucha emoción. ¿Cómo comienza esta maravillosa idea de ingresar en este mundo tan difícil? Yo me acuerdo cuando arrancaste, tú a las mujeres, dice Reina, Queen, ¿cómo es que inicia esa historia? Bueno, yo desde que era chiquita, Carito, me han encantado los zapatos. Entonces yo llegué a coleccionar más de 500 pares cuando tenía un blog de moda. Entonces fue un momento que yo me encontraba que yo después de coleccionar tantos zapatos, realmente no encontraba lo que estaba buscando, ¿no? Que eran muchísimas cosas, que sean zapatos versátiles, que sean de buena calidad, cómodos y que sean que cuando alguien se mira, sean como digo yo, que causen sensación. Entonces ahí es como nace la idea en el 2017. Y a través de esa idea dije, llegó el momento, voy a lanzar mi línea sin realmente pensar todo lo que venía después. Pero fue en el 2007 que tomé esa decisión. Y bueno, el resto, como lo dicen ustedes, ya es historia prácticamente, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que has tenido tanto éxito, Flor? Yo siento que cuando uno hace algo de corazón, porque realmente amas, cuando te esfuerzas, cuando eres disciplinada, cuando tienes mucha constancia y trabajas duro, yo creo que eventualmente las cosas se dan, ¿no? Como lo dices tú, no ha sido un camino nada fácil. Me han cerrado muchísimas puertas, me han dicho que no. Pero ahí es cuando yo digo, ¿no? Que uno tiene que creer en sí mismo, porque el camino es largo, el camino es duro, pero mientras tú te mantengas firme, tengas convicción y sabes a dónde vas, yo creo que tarde o temprano vas a llegar a alcanzar tus sueños, ¿no? Te pregunto, Flor, ¿qué crees tú que diría tu papá desde el cielo? Al darse cuenta que su niña, Flor, logró todos sus éxitos. Yo siento que mi papá debe estar muy orgulloso, muy feliz, porque él fue una de mis mayores inspiraciones junto a mi mamá y yo todo lo que soy se lo debo a la educación que mis padres me dieron. Qué bonito. Ahí está el éxito en tener, como tú tienes, Flor, un corazón agradecido y nunca olvidarte de los tuyos. Así que gracias, gracias de corazón, Flor, por esta lección que nos has dado a todos el día de hoy, esta lección de trabajo, de tesón y, por supuesto, de amar de dónde vienes. Así que gracias de corazón por estar con nosotros aquí y que sigan los éxitos. Nos motiva, Flor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Y no se rindan. Vayan tras sus sueños. Quien me esté escuchando, si yo lo puedo hacer, ustedes también en casita lo pueden hacer.